Es bonita y es bonita y la ves dolaga, por el suelo, bonito como se riega y la ves dolaga, por el suelo, hay como se riega, por el suelo, Ay, ella es bonita, por el suelo, ay, ella es bonita, por el suelo, hay la ves dolaga, por el suelo, ay, yo la sembré, por el suelo, Ay, la ventolaga, por el suelo Ay, yo la vendí, por el suelo Ay, la ventolaga, por el suelo Ay, yo la sentí, por el suelo Ay, la ventolaga, por el suelo ¿Quién es que dice que yo, la ventolaga, por el suelo? Pocoma de la perdija y la ventolaga, por el suelo ¿Quién es que dice que yo, la ventolaga, por el suelo? Por cobaste la petija y la ventolaga, por el suelo La petipo que Dios quiso y la ventolaga, por el suelo No por qué cobaste fui y la ventolaga, por el suelo Ay, cómo se riega, por el suelo Ay, ella es bonita, por el suelo Ay, ella es penecita, por el suelo Ay, la ventolaga, por el suelo Ay, ella es penecita, por el suelo Ay, yo la sembré, por el suelo Ay, yo la sembré, por el suelo Ay, la ventolaga, por el suelo Ay, la ventolaga, por el suelo Niño blanco, no me olvides la ventolaga, por el suelo Tu linda declaración es la ventolaga Por el suelo Niño blanco, no me olvides la ventolaga, por el suelo Tu linda declaración es la ventolaga, por el suelo Pasaré mi bello día en la ventolaga, por el suelo Como copo de algodón, ay, la ventolaga, por el suelo Ay, cómo se riega, por el suelo Ay, ella es bonita, por el suelo Ay, ella es penecita, por el suelo Dale duro a ese tambor, ay, la ventolaga, por el suelo Si acabas lo de romper, ay, la ventolaga, por el suelo Dale duro a ese tambor, ay, la ventolaga, por el suelo Si acabas lo de romper, ay, la ventolaga, por el suelo Y si el dueño preguntaría, ay, la ventolaga, por el suelo Dile que yo te mandé, ay, la ventolaga, por el suelo Ay, cómo se riega, por el suelo Ay, ella es bonita, por el suelo Ay, ella es penecita, 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 por el suelo Alfabeto laga por el suelo